En esta ocasión voy a mostrar el procedimiento sencillo para reacondicionar la apariencia de los rines originales del auto. Como sabemos, hay muchos autos que traen todavía los rines originales, como es el caso de este por ejemplo, y sabemos que este tipo de rines no tienen la mejor apariencia, ni mucho menos. Ya sabemos que si queremos mejorar la apariencia de nuestros rines, la manera más fácil es comprar 4 rines nuevos, que sean adecuados para nuestras llantas y con eso le damos una mucho mejor apariencia a nuestro auto. El problema es que comprar rines deportivos adecuados del tamaño exacto que necesitamos, tiene un precio bastante considerable, así es que para mucha gente no es opción. Entonces en este video lo que voy a hacer es mostrar el procedimiento sencillo para reacondicionar la apariencia de este tipo de rines. Para que se vean un poco mejor, obviamente no van a ser igual que unos rines deportivos, pero el objetivo es mejorar un poco la apariencia. Entonces antes que nada, para no hacer perder el tiempo a los que piensen que no tienen ningún caso reacondicionar este tipo de rines, voy a mostrar cual es el producto terminado, cual es el trabajo ya terminado, en otro rin que ya tengo listo. Y para los que les interese, pues voy a mostrar el procedimiento aquí en este rin. Entonces vamos a ver el otro para ver cual es el trabajo ya terminado. Ok, así es como van a quedar, básicamente aquí no se hizo demasiado, simplemente pinté lo que es el rin de negro, le cambié las tapaderas aquí, tapaderas nuevas, plateadas, aquí las tuercas de la llanta, los pinté en este caso amarillos, se pueden pintar también plateados, yo voy a dejar un lado amarillo y otro lado plateado, si no se pueden limpiar bien o inclusive comprar nuevos. Y finalmente nada más le puse esa tapadera ahí en el centro, que es justamente como estas. Este tipo de tapaderas se compran en Ebay, nada más se mide el diámetro y se pueden conseguir en Ebay. Tienen un precio entre los 5 y los 10 dólares, nada más es adicional. En mi caso yo la pegué ahí con silicón negro, por dentro, para mi gusto es como mejor queda, pero ya cada quien las puede pegar como quiera. Aquí en la pantalla voy a apuntar el nombre de como le tienen que poner a ustedes en el buscador de Ebay, para que les dé diferentes opciones de este tipo de tapaderas para el que le interese. Entonces así es como quedan y lo que vamos a hacer a continuación es hacer todo el procedimiento en los otros rines de atrás. Ya tengo los de adelante, ahora me faltan los de atrás. Ok, pues primero que nada lo que vamos a hacer obviamente es quitar la rueda, para eso vamos a subir el auto y vamos a quitar la rueda. Una vez que quitamos la rueda, lo primero que se va a hacer aquí para preparar y pintar el rim, va a ser darle una muy buena lavada, lo mejor posible, para empezar a preparar el rim para pintarlo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Aquí voy a utilizar un poco de jabón para lavar trastes y lo voy a utilizar nada más como desengrasante adicional. Ok, una vez que ya se secaron los rines, voy a proceder a darle la última limpieza antes de empezar a pintar. Y para eso voy a aplicar removedor de cera y grasa. Se puede utilizar removedor de grasa y cera en spray, pero si no tenemos, no hay problema, podemos utilizar alcohol. También nos va a funcionar de igual manera. Lo aplicamos así, nomás para quitar los últimos restos de grasa que puedan haber quedado. O partículas extrañas, más pequeñas, las podemos quitar con esto. Nomás con una toalla limpia. Removemos lo último. Se puede ver que todavía sale un poco más de suciedad. Para esto nos va a servir ya sea el alcohol o el removedor de grasa y cera. Ok, pues a continuación voy a aplicar un poco de promotor de adherencia. Este es opcional, si lo tenemos bueno y si no lo tenemos, no importa. Esto lo que nos va a ayudar es a que la pintura se fije mejor. Pero si no lo tenemos, no hay problema. Yo en este caso lo voy a utilizar porque siempre tengo promotor de adherencia. Entonces, en este caso lo voy a utilizar. Nomás voy a aplicar una capa y lo voy a dejar secar durante unos 15 minutos. Entonces, en lo que se seca aquí voy a hablar de la pintura que voy a utilizar. En mi caso yo voy a utilizar esta pintura, que es la que estoy utilizando en este caso. Voy a utilizar pintura negra y al final voy a utilizar un poco de barniz transparente. Nomás para darle un poco más de brillo. En este caso yo voy a utilizar esta, pero se puede utilizar la pintura que tengamos. Puede ser pintura para alta temperatura. Puede ser pintura especial para rines. Eso ya depende de cada quien. Por ejemplo, estos cuestan alrededor de los 7 dólares. No cuestan ni siquiera 10 dólares. Son los que estoy utilizando yo. Y en este caso muy particular, yo voy a aprovechar que tengo estos botes de pintura negra. Esta pintura es de la más corriente, pero yo la voy a utilizar en este caso para que me sirva como base. Voy a aplicar unas dos capas de este tipo de pintura. Nada más para que me sirva como base, para que quede un poco más sólida la pintura. Aquí pongo el promotor de adherencia para que se vea cuál estoy utilizando para el que le interese. Estas se consiguen en las tiendas donde se especializan en pinturas para auto. Y si no, también se puede conseguir en internet. Entonces voy a dejar que se seque unos 15 minutos y voy a empezar aplicando unas dos capas de este tipo de pintura para empezar. Nada más antes de empezar a pintar, para pintar solamente el área del rim, no pintar lo que es la llanta. Voy a utilizar este tipo de sobres cortados. Son sobres que corté a la mitad. Y los voy a ir poniendo aquí para que se pinte solamente el área del rim. También se pueden utilizar las cartas de la baraja. Este tipo de cartas rectangulares también nos pueden servir. En este caso yo utilizo estas y cada vez que las uso se van haciendo más duras. Así es que esas son las opciones. Si queremos solamente pintar lo que es el puro rim. Y bien, con esta pintura voy a dar unas tres pasadas. Voy a dejar pasar 15 minutos entre cada pasada. Y después voy a pasar a pintar ya con la pintura que va a ser el acabado final. Ok, así va quedando después de tres pasadas con la primera pintura, la pintura barata. Ahora ya le voy a poner dos capas de este tipo de pintura. Lo dejé secar más o menos una hora. Un poquito más. Ahora le voy a poner otras dos pasadas de este tipo de pintura. Y le voy a dar 15 minutos entre pasada y pasada. Después de aplicar dos capas de esta pintura. Lo voy a dejar secar también otra hora. Entre una hora y dos horas. Y voy a finalizar aplicando lo que es el barniz transparente. O la pintura transparente. Que va a ser esta ya nomás al final. Aquí con las tuercas estoy siguiendo el mismo procedimiento. La única diferencia es que estoy utilizando pintura de alta temperatura plateada. Que me sobró de otro trabajo. Así es que la estoy aprovechando aquí. Pero el procedimiento que estoy siguiendo para estos es el mismo. Aquí le estoy poniendo un poco de barniz transparente. A lo que son las tuercas de las llantas. Y yo adicionalmente a las tapaderas le estoy poniendo un poquito de barniz también. Nada más para que brillen más. Y para ponerles una capa protectora adicional. Y para ponerles una capa protectora adicional. Ok pues así van hasta ahorita. Ya está pintado. Ya nomás lo que voy a hacer es que los voy a dejar secar todo el día. Aprovechando que está haciendo bastante sol. Y ya que estén secos pues los voy a instalar. Y bien. Para no hacer el cuento más largo. Aquí está el resultado final ya. Aquí está el ring que pintamos. Obviamente lo dejé secar durante un día completo. Ya lo instalé. Ya le puse las cuatro tuercas. Lo único que hice fue cambiarle las tapaderas. La tapadera había quedado negra totalmente. Ya puse una tapadera nueva. Y ya nomás le pegué la tapadera de ahí del centro. Y fue todo lo que hice. Yo creo que aquí no hay nada más que hablar. Ese fue el resultado final. Y pues nada más. De mi parte va a ser todo. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Y activar las notificaciones para más videos. Y pues ahora sí va a ser todo. Gracias por todo el apoyo. Y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.